los sectores con los productos que más crecimiento han tenido ha sido todo lo relacionado con alimentos bien sean superfood o sea además también granos andinos que es parte de los superfood pero también todo lo que en general el sector agrícola sigue en crecimiento sigue en alza todo lo que es superfood todo lo que es producto orgánico en general canada es un mercado muy sensible a los productos orgánicos con muy buena disponibilidad a pagar un poco más con muy buena disponibilidad a la calidad del producto peruano porque pero el perú si no nos olvidamos es un país gmo free es decir no se acepta la modificación genética entonces el producto peruano tiene un plus que es ser no modificado genéticamente y además orgánico eso nos da una ventaja diferencial tremenda en otro sector que no sea alimentos o bebidas alimenticias donde también ha crecido también están prendas de vestir sobre todo en fibras seleccionadas y costosas y de reconocido internacionalmente como la alpaca y el algodón pima obviamente por ejemplo ha crecido mucho lo que es las exportaciones de partes y piezas para la industria minera la razón fundamental es que las empresas mineras que están radicando en el perú en su gran mayoría son canadienses y el perú ha desarrollado muchísimo en la fabricación de partes y piezas para maquinaria que ha venido desde canadá o de otras partes del mundo hace mucho tiempo atrás y ahora la desarrollan y la fabrican en el perú y también se está exportando partes y piezas para la industria metal mecánica o de minería bueno yo personalmente considero que es que es una feria muy bien muy bien orientada al tema de la pequeña y mediana empresa donde siempre se habla mucho de la mediana y la pequeña empresa pero donde desafortunadamente no hay al final del día la realidad convocada desde convocatorio la realidad facilidad para una mediana o pequeña empresa este es un evento como los organizadores lo han dicho orientado eso a tratar de captar 50 empresas por cada uno de los países del pacífico alliance en total serán 200 empresas y tendremos bajo un solo techo en un país como es canadá donde también participarán compradores norteamericanos tenemos en un solo techo a 200 pequeñas y medianas pequeñas empresas tal vez algunas micro con capacidad de poder ofertar y de capacidad de poder presentar y sobre todo exportar cosas que hasta el día de hoy se le hace difícil al micro y al pequeño empresario